Comenzó como un esfuerzo entre una docena de amigos, estudiantes universitarios y amantes de la vida en el mar, preocupados por los abundantes desechos y basura que se acumulan en las playas venezolanas, y decidieron dar ese primer paso, comenzar a limpiar. Eso fue hace dos meses, la iniciativa tomó forma, organización y hasta un nombre que se impulsó en las redes sociales, despertando a más jóvenes que se sumaron al plan de ir a limpiar playas, y este sábado más de 500 acudieron al llamado. Esto es un problema realmente que afecta muchísimo a la naturaleza, y nosotros lo que queremos es tratar de revertir. Y las cantidades de desechos recogidos ya superan a 50 toneladas, con jornadas de recolección en varias playas de las costas venezolanas los fines de semana, a las que se están sumando más organizaciones juveniles, deportivas, sociales y hasta reinas de belleza. Estamos pasando por algunos momentos difíciles y creo que nuestra atención se ha ido más a ello, y no a lo que es realmente el preservar el ambiente, el cuidar nuestra tierra. Armados con guantes, bolsas, mucha voluntad y sentido de propósito. Hacer algo para favorecer y cuidar la naturaleza. Un sentimiento vivo y poderoso que está anidando en la mente de muchos jóvenes, preocupados por el cambio climático. Esta no es la solución al problema que hay de fondo, pero hay que poner un grano de arena, empezar a hacer movimientos, hacer conciencia. Varias toneladas son recogidas en cada jornada y ese material tiene ya un destino. Alianzas con compañías de reciclaje que se encargan de transportar los desechos y plásticos a lugares donde son procesados y preparados para ser reutilizados. Hicimos una alianza de voluntarios ambientales para poder lograr la recuperación y la limpieza de varias playas a nivel nacional. Una cultura de reciclaje desconocida en el país y que está empezando a aflorar en estas comunidades donde están actuando estos jóvenes estudiantes universitarios. Son apenas los primeros pasos. La primera toma de conciencia de la lucha contra el cambio y la crisis climática. Un movimiento juvenil de gran auge mundial que ahora tiene un capítulo en Venezuela. En la Guaira, Venezuela, Francisco Urreis Tieta, Univisión.